Y bueno, viene con su candadito para ponerlo aquí. Vienen cuatro colores igual. Se cambia de imagen en el recuadro. En el cuaderno se ve muy bien y hasta parece que no tiene nada. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita. Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre. Ellos están ubicados en Izazaga 89. Es el piso 6 y el local es I-623 hasta I-628. Obviamente, miren, nosotros venimos del elevador que está más o menos a esta altura. Se van a la letra I. Ya saben que esta plaza está dividida en dos letras. Buscan la letra I, se van hasta el fondo y se vienen hacia su mano izquierda. Voy a pasar esta actualización. Nosotros ya les hemos hecho videíto de esta tienda. Es un proveedor confiable. Y ahorita vamos a ver qué tienen para ofrecernos. ¿Quién nos va a atender el joven? Víctor. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Empezamos de este lado. Aquí ya tenemos un poquito de agenda 2024. Esta, bueno, aquí el precio que se indica acá es de 65 mayoreos, 60 por caja. Pero ahorita, como apenas vamos empezando, lo vamos a dar más barato para que la gente lo vaya conociendo. Va a estar en 55 pesos por caja, 60 mayoreos. 5 pesos menos. Es como tamaño esquela, miren. Ajá, ahí es tamaño A5, 15 centímetros por 21 centímetros. Ahí está. Y ya de este lado empezamos con la libreta. Todo eso es libreta de Principito, de Van Gogh. Esas son de los astronautas. Es igual, es tamaño A5. Este tiene un costo de 45 mayoreos, 40 por caja. Y viene con su liga. Pues es raya. Y viene con su liga. Y es doble espiral. Este es pura raya. Pura raya. Y ya después sigue Van Gogh, que son todos los diseños de Van Gogh. Estos se venden bastante. Estos conforme llegan, todos los clientes se venden por caja. Son los cuatro diseños más vendidos de Van Gogh. Y igualmente viene en raya. Y viene con su liga. Y doble espiral. Bueno, son 100 hojas cualquiera de estos dos modelos. En 45 mayoreos, 40 por caja. Dime, ¿cuántas piezas son un mayoreo? Es a partir de tres piezas. Pueden ser diferentes modelos entre toda la tienda. Y una pieza nada más incrementa 5 pesos. ¿En todo nada más 5 pesos? Así es, en todos los productos. De ahí siguen estos diseños, que es el mismo modelo. Es literalmente lo mismo, solamente que cambian los diseños. Son cuatro diseños diferentes. Son estos dos de acá. Y estos dos de acá. Igual mismo precio, 45 mayoreos, 40 por caja. De ahí seguimos con este, que es tipo mármol. Que igual, 100 hojas, raya, doble espiral, con su liga. 45 pesos mayoreos, 40 por caja. Ahí está. Así es. Súper bien de precio, chicas. Para que ustedes vengan a visitar la tienda. Después siguen los modelos más como de caballero. Que probablemente también les gusten a las damas. Este tiene un coste de 40 mayoreos, 35 por caja. Este es al tacto. Se siente la textura de los cuadros. Es como tipo vinil, pero con relieve. Diferentes colores, miren. Así es, miren. Ya sin la bolsita se ve mucho mejor. Cuadro chico. Esta, 40 mayoreos, 35 por caja. Le hicimos con los modelos sólidos. Este es en cuadro chico. Viene con su portapluma. Esta, al mismo tiempo, sirve para cerrar la libreta. Así que ya no se abra. Se mete la pluma aquí así. Y ya no se puede abrir la libreta. Ya quitando la pluma, pues nuevamente se abre. Un candadito. Así es. Y ya estos igual vienen en cuatro colores. Rosa, azul, negro y rojo. Esta tiene un costo de 40 mayoreos, 55 por caja. De ahí nuevamente llegamos con Van Gogh. Este modelo de Van Gogh se vende bastante. Que tiene la misma aplicación de la otra. Igual viene con su portapluma. Igual, la misma función. Se puede sellar con la pluma. Y la ventaja de este también es que al tacto viene como acolchonado. Viene como con la esponja adentro. Para que sea más cómoda de llevar. Este tiene un costo de 50 pesos mayoreos, 40 por caja. En estos modelos, dependiendo también las cajas que se lleven, también se les puede hacer un descuento extra. Vamos a suponer el volumen. ¿Desde cuántas piezas? Para que se mejore el precio. Por caja ya puede negociar el precio. Por pieza sí sería el precio que está ahí. De 50 mayoreos, 40 por caja. Ya dependiendo si se llevan bastantes cajas, se les hace un descuento. Pero una caja, ¿cuántas piezas contiene más o menos? La caja de este modelo trae 96 piezas. La mayoría de los que hemos pasado trae 96, 72. Pero igual en el catálogo que nosotros les vamos a mandar, que nos pidan en el grupo o por WhatsApp. Y ya ahí tiene toda la información, medidas, cómo es por dentro, toda la información ya está completa. De ahí seguimos con este modelo que es algo parecido al anterior. Igual tiene textura. Este es para ese tejido. Esta es cuadro chico. Y esta tiene un costo de 40 mayoreos, 35 por caja. También tenemos estas que son como tipo de brillos. Con glitter. Esta se ve súper bonita. Así es. Igual, del mismo costo. Ahí pasamos a otros modelos más, un poquito más infantiles, pero igual para las niñas. En 45 mayoreos, 50 por caja. Este igual es, se lo checo para estar seguro. Ya mejor no me arriesgo. Este es cuadro chico. Igual, cuatro diseños. Este. La mayoría de las cajas vienen surtidas. Tienen, por ejemplo, esta tiene 72 piezas la caja y la caja viene con los cuatro diseños surtidos. 45 mayoreos. 40 por caja. Esta tiene un costo de 40 por caja, 35 mayoreos. Esta es como de tipo sirenita. Esta es el cuadro chico. Igual, la misma función de la pluma. Y cuatro diseños diferentes. Tiene el estilo de sirena. Así es. Ahí pasamos con la niña, que esta tiene un costo de 55 mayoreos. 50 por caja. Esta literalmente viene con su trenza afuera. Muy colorida. Así es. Esta es raya y por dentro es decorada. Igual, 100 hojas. Todo lo que estamos utilizando son 100 hojas. Esta igual tiene bien acolcionada. Al tacto se siente muy bien. Y en costos de 55 mayoreos, 50 por caja. Ahí pasamos con esta, que son colores más pasteles. Esta tiene un costo de 45 mayoreos, 40 por caja. Esta es parecida a la libreta Moleskine. Y viene esta en cuadro chico. Son cuatro colores. La caja trae 96 piezas. Y vienen en estos colores. Ahí seguimos con este, que es muy parecido. Solamente que este ya tiene diseño. Es como lo simple, pero este ya viene con sus flores en relieve. Es igual libreta de notas y en hojas. Cuadro chico. Y esta tiene un costo de 45 mayoreos, 40 pesos por caja. Estas son seis colores diferentes. Así, esta estrella acá. En negro, azul, vino, perdón. Como esta. Y bueno, ahorita que es temporada escolar, ya viene lo bueno del forro. Nos acaba de llegar el forro estrella. Viene con 25 forros. Viene con su tira adhesiva pega fácil. Ese ya no necesariamente que los estén cortando. Solamente los saca de la bolsa. Agarra un cuaderno y se los mete. Les voy a mostrar a continuación cómo hacerlo. Ahorita lo voy a romper para sacarlo rápido. Pero miren, les muestro. Este forro ya viene más transparente que los anteriores. Aquí a lo mejor no se puede ver, pero a la hora de poner alguna libreta. Porque ya ven que venía muy opaco. Así es. A la hora de forrarlo, pues ya se ve más transparente y más bonito. Ya casi como el hule cristal. Así es. Esta viene en dos tamaños, que es el corto y el forro, el largo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Es el mismo producto, solamente que cambia las dimensiones de aquí hacia abajo. Porque hay cuadernos que son más grandes y hay cuadernos que son más pequeños. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, están los dos tamaños. Este ahorita tiene un costo de $65 pesos mayoreo, $55 pesos por caja. La caja trae 60 paquetes de cualquiera de los dos. ¿Y cada paquetito cuántos contiene? Cada paquete tiene 25 forros. ¿Así cuesta $65 pesos mayoreo? Así es. Después de este lado tenemos ahorita tapete para niño. Este tiene un costo de $130 mayoreo, $120 por costal. El costal tiene 30 tapetes. Este mide $1.80 por $1.20. Este es del grueso, no es el delgado. Este está muy bien para los niños para que, por si se caigan o estén jugando, no se los tiene. Este es porro de hule cristal planchado. Este tiene un costo de $110 mayoreo, $100 pesos por caja. Esa es la medida. De aquí a acá mide 35 centímetros. Este ya está cortado para, digamos, que a la perfección para los cuadernos profesionales y también francesas. Puedo que todos los cuadernos que puedan forrar. Pero principalmente ya está hecho para los profesionales que ya literalmente nada más queda de aquí a acá. Y solamente se doblan las pestañas y cortarle a la medida del cuaderno. Este le rinde hasta 60 cuadernos profesionales, ya que mide 30 metros, es un kilo. Y este es planchado, no es el morado que venden mucho más caro que este. Este es hule planchado. Este viene igual. Ya queda bien parejito este, por eso es planchadito. Igual la calidad de lo transparente es muy buena. Ese no vino opaco. Igual ya en el cuaderno se ve muy bien y hasta parece que no tiene nada. En 110 mayoreo, 100 pesos por caja. Ya quedan pocas cajas por si usan a aprovechar porque se está vendiendo muy bien ya que es temporada. De este lado tenemos la libreta Moleskine que era parecida con lo que mencionaba ya. Solamente que esta es un poquito más cara porque es mejor calidad. Esta libreta se presta mucho para el grabado. Y aparte esta tiene 120 hojas. Esta la tenemos en raya y en puntos. Este material se presta para el grabado láser. Se pueden hacer diferentes diseños. Pueden ser nombre, logotipo, a lo mejor hasta imágenes también se le pueden hacer. Y este modelo se presta mucho para esto. Este tiene un costo de 50 pesos mayoreo. 45 pesos por caja. La caja trae 100 piezas. Y ya de este modelo son 4 colores. Es en negro, en vino, azul, rojo, en raya. En puntos tengo en rosa, naranja, dos tonos de naranja. Y bueno, nos saltamos hasta este lado porque acá están los otros colores. Rojo, otra vez se repite vino, negro y azul. Esta es de puntos. Cada mismo precio, cualquiera de los dos. ¿Puntos o raya? Esas de puntos para hacer lettering. Igual, mucha gente lo ocupa para hacer notas. Pero principalmente está enfocado para lettering. Igual este modelo se vende bastante. Igual, 50 mayoreo, 45 por caja. De este, igual la caja trae 100 piezas. De ahí regresamos nuevamente acá a este lado, que nos alzamos a esta parte. Esta yureta. Esa sí es de 100 hojas, raya. Esa viene en cuatro colores, en verde, negro, rojo y café. O como veis. Esta tiene un costo de 65 mayoreo, 60 por caja. Después viene esta, que esta es con portapluma y tarjetero. Esta está muy cool. ¡Ay, sí! Esta tiene un costo de 75 mayoreo, 70 por caja. Igual, este modelo idéntico va a llegar en la agenda en dos meses. Como por septiembre. A finales de septiembre ya llega este modelo, en 2024. Igualita. Solamente que esta es raya y ya va a llegar en la agenda. Esta está en 75 mayoreo, 70 por caja. Después pasamos hasta este lado, que empieza más de Van Gogh. Y también modelos decorados de broche. Esta tiene un costo de 55 pesos mayoreo. Es en cuadro, cuadro chico y 50 pesos por caja. Igual, como les comentaba, en estos modelos estamos abiertos a negociar el precio dependiendo las cantidades que se lleven. Obviamente por caja. Son todos estos diseños. También, que una vez les muestro, llenan en Van Gogh. Los mismos, en Mutanayo, en Van Gogh. Ahí está. Este es el que más se vende. La noche estrellada. Pero igual. De ahí pasamos a los pequeños. Este tiene un costo de 40 pesos mayoreo, 35 por caja. Este modelo está muy bonito. Porque está muy tierno. La gente lo gusta mucho. Igual viene a las orillas con el diseño. Y este es en cuadro, chico también. De ahí pasamos al Plumon Touch. El Plumon le sale en 155 mayoreo. Próximamente, en unos 15 días, va a llegar todos los tamaños. Mucho más barato que este. Solamente que ahorita tenemos este porque era anterior. De que había llegado anterior. Esta vez que viene, viene mucho más barato. De ahí pasamos al lápiz infinito. Este ya lo tenemos en oferta. Este le sale a 4 por 20 pesos. Son modelos caros. Estos modelos, antes, porque ya bajaron de precio. Estaban en 10 pesos, 15 pesos. Pero ahorita ya está en oferta. En 4 por 20 pesos. En general, todos los que tenemos aquí. Son estos. Estos de acá. Igual vienen varios tonos. Como Tom's Pastel. Así. También tenemos como de astronautas. Todos estos de aquí. Todo aquí, todo esto ya está en oferta en 4 por 20 pesos. Es delgadito. Así es. Pero es infinito. Así es, es lápiz infinito. Aquí tenemos estos. Este ya es grueso. Este ya es el, digamos, más bueno. Este tiene un costo de 6 pesos por pieza. Y igual, eso es lo mismo. 4 por 20 pesos. Son de banditas y de patitos. Y a este lado tenemos este. Este sí es más caro. Porque este es de personaje. Este tiene un costo de 10 pesos. Igual, si llevan por caja, se le puede dar hasta 9 pesos. Este modelo. De ahí. Bueno, regresamos a lo de Van Gogh. Son los mismos modelos. Igual, este es 50. Cualquiera de estos dos, en 55 mayoría, 45 por caja. Es Van Gogh y Principito. Este no es como tal Principito, pero así ilusiona a Principito. Pero está muy bonito. Es igual en cuadro chico. Son cuatro modelos diferentes. Igual, este ya es Van Gogh, ya se los había presentado. De este lado también nuevamente está Van Gogh. Esta es una libreta de notas más, delgadita. Esta tiene un costo de 18 pesos mayoreo, 16 pesos por caja. La caja trae 192. Este se vende muy bien porque la gente lo ocupa para notas en escuela. Porque está muy práctico, no está urbanado. O sea, es muy delgado. Ahí está. Así es. Son igual cuatro diseños diferentes. Toda la mercancía va llegando, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Ajá, todo es nuevecito. Recién llegado, literalmente ayer. Desempacadito. Así que por eso ven demasiado. Pero créanme que en un par de semanas... Se va todo. Ahí tenemos este modelo. Este es bastante grueso. Y este igual es muy grande. Este tiene un costo de 100 pesos por... De mayoreo, perdón. Y 90 pesos por caja. Igual es de Van Gogh. Son los cuatro diseños... Que manejamos de Van Gogh. Esta es una hoja blanca. Esta es la hoja. Es de... 110 gramos. Es bastante gruesa. Igual más adelante vamos a enseñarles. De 240 gramos. Bueno, por lo menos esta es de... 110 gramos. Y en mayoreo. 90 por caja. Después nuevamente ya... Este modelo se nos había agotado porque se vendió muy bien. Este es este... Papel... Craft. Esta mucho... Bueno, no muchos lo tienen. Y entonces... Esta se vende ahora y se acaba rápido. Este tiene un costo de 75 mayoreo. 65 por caja. Este es el tamaño grande. Y este es el tamaño A5. Que este tiene un precio de 65 mayoreo. 55 por caja. La caja trae 96. De ahí pasamos con esta. Que igual esta es una de las estrellas de los sketchbook. Esta igual conforme llega se va. Esta tiene un costo de 90 pesos mayoreo. 80 pesos por caja. La caja trae 64 piezas. Este igual el gramaje de la hoja es de 110 gramos. Igual se puede escuchar un poquito de cómo es el grosor. Bastante grueso. Así es. De aquí estos son nuevos diseños de Van Gogh. Que es el mismo tamaño. Pero con diferentes diseños. Esos son diferentes. De hecho, estos modelos casi no los traen. Traen más los otros. Pero este modelo es nuevo. Igual, mismo precio. 55 pesos mayoreo. 45 por caja. Y de este son... 4 diferentes igual. Esa es la que más se vende. De ahí pasamos con este modelo. Que este son más pastel. Este... Están 60 pesos mayoreo. 50 por caja. Este sí es de raya. Este sí es más para notas. La caja trae 72 piezas. Después pasamos con estos modelos que están muy bonitos. Estos tienen un costo de 15 pesos mayoreo. 12 pesos por caja. Estos son de principito. Son varios modelos. Como libretita de notas. Pero la pasta viene gruesa. Así es. De hecho, viene muy, muy gruesa. O sea, se ve delgada. Pero sí es gruesa. Y es dura. No es semirrígida. Este sí es dura. Y viene así. Está súper bien para traer en el bolsillo. Así es. ¿Qué precio? Este tiene un costo de 15 mayoreo. 12 pesos por caja. La caja trae 384 piezas. Les recuerdo que mayoreo es a partir de 3 piezas. No importa el modelo. Pueden ser diferentes piezas. Productos. Después de aquí tenemos un poquito más de ofertas. Este tiene un precio de 60 pesos ya en oferta. Son de peluche. Este de aquí tiene un costo de 30. Ya son las últimas cajas. Este es como de flamingo reflejante. Este es de raya. La caja trae 100 piezas. Ya están 30 pesos en oferta. De ahí igual estas ya son las últimas que nos quedan. Ya quedan pocas cajas. Este tiene un costo de 50 pesos. 45 pesos mayoreo, 35 pesos por caja. Estas normalmente las dan hasta 150 pesos, hasta 250 pesos en Amazon. Aquí las tenemos a 35 por caja para que fácilmente las den a 50, 55. 35 pesos. Así es. De ahí pasamos con el directorio. El directorio tiene un costo de 10 pesos, 8 pesos por caja. Ese es para el bolsillo. Viene muy práctico. Viene delgadito para que no estorbe. Y pues igual este se vende muy bien porque a mucha gente no le gusta usar el teléfono para los contactos. Prefieren guardarlo en papel. De ahí tenemos este en oferta en 15 pesos ya desde una pieza. Este es hoja negra. Es igual, se ve muy tierna, está muy chiquita. Y está en oferta en 15 pesos. Son 5 modelos diferentes que son todos estos de acá. De ahí pasamos a los sobres, los de Zipplug. Estos tienen un costo del oficio en 15 pesos de mayoreo por caja en 10 pesos. La caja trae 720 piezas. Y el carta en 10 pesos mayoreo, 8 pesos por caja. De igual forma de este modelo, están abiertos a que si algún cliente se lleva bastantes cajas, se le puede negociar el precio. Son todos sus modelos, vienen de principito, de ballenas, de un castillo, todos los que están aquí. Bastante surtido todavía hay porque todavía falta un poquito más para toda la entrada de la escuela. Así es, de ahí pasamos con el tapete. Este es un nuevo tapete. Otro modelito. Este viene así con su bolsita. Y se desdobla. Este viene igual con Zipplug. Y este tiene un costo de 230 mayoreo. 220 por costal. El costal trae 10 piezas. Y este después de desdoblarlo, tiene un tamaño de un 80 por un 90. Que es lo mismo del otro. Pero esta la ventaja es que se puede desdoblar y hacer como tipo maletín. Vienen en dos caras. Viene un diseño atrás y otro enfrente. Bastante grueso. Así es, de hecho es muy grueso. Para que cuiden a sus bebés. Y hay modelitos diferentes. Miren, este es otro modelo. Así es, son 10 modelos diferentes y ya el costal viene surtido. Muy bien, desde luego pasamos con la libreta delgada nuevamente de Van Gogh. Este tiene un costo de 35. Ya viene con su forro. Para que no se maltrate. Tiene un costo de 35 pesos mayoreo. 30 por caja. La caja trae 120 piezas. De ahí pasamos con lo que más se está vendiendo ahorita. Y lo que ya nos queda poco. Rápido se está yendo. La libreta profesional. Esta es de 100 hojas. Es pasta dura. Bueno, este tiene un costo de 55 mayoreo. 45 pesos por caja. La caja trae 45 piezas. Son 10 diseños diferentes. Solamente que aquí están juntos. Pero son 10 diseños diferentes. Este es de 100 hojas. De 200 hojas. Está esta. En 85 pesos mayoreo. 75 pesos por caja. De ese está muy buen precio. 200 hojas. Así es. 200 hojas. Que luego en la secundaria les están pidiendo bastante. Bueno, pues aquí está a ese precio. Este es bien igual con los diseños reflejantes. Y bueno, son 10 diseños. Todos los mismos que las de 100 hojas. Y esta, la caja trae 24 piezas. La caja por caja le sale 75 pesos. De este ya quedan pocas cajas. Porque en esta temporada luego se está yendo. Entonces, para que aprovechen ya las últimas. Pasta gruesa. Igual en cuadro chico, cuadro grande y raya. Ahorita también lo que tenemos y nos llegó es este modelo. Este modelo sí tenemos bastante. Para que igual lo aprovechen y que no se los ganen. En 55 pesos mayoreo. 50 pesos por caja. La caja trae 50 piezas. Igual es pasta dura. 100 hojas. Y este es cuadro grande y cuadro chico. Esta no tengo en raya. Pero cuadro grande y cuadro chico que es lo que más se venden. Sin problema los tenemos. Estas son solamente un diseño. Próximamente van a llegar en más diseños. Pero por el momento es así. Igual es pasta gruesa. De ahí nos regresamos tantito aquí a los sketchbook. Los sketch. Tienen un costo, este tamaño, en 40 pesos de mayoreo. 35 pesos por caja. Este es el más vendible. Que es un poquito más chiquito que... Que el tamaño normal. Así es. Esta. Son de esos diseños. Esos son cuatro diseños que están ahí. Después estos que también son nuevamente de Van Gogh. Esta tiene un costo igual de 40 pesos mayoreo. 35 por caja. Igual todos los sketchbook son de hoja blanca. El gramaje igual es de 110. Y vienen así. Los diseños igual están muy bonitos. Todo lo de Van Gogh se acaba muy rápido. De ahí pasamos con... Igual es que es de principito. Este tiene un costo de 55 pesos mayoreo. 45 pesos por caja. La caja trae 72 pesos. Igual cualquier duda nos pueden mandar un mensaje. Y preguntar por todos los modelos. Cuántos pesos trae la caja. Y la información que necesiten. De ese lado también nuevamente tenemos Van Gogh. En 50 pesos mayoreo. 45 por caja. Y viene así. Es literalmente lo mismo. Es pasta dura. Este no se dobla. Igual hoja de 110 gramos. De ahí pasamos a este modelo que es un modelo más grande. Este igual se vende bastante. Este es el 8K. Este tiene un costo de 85 pesos mayoreo. 75 por caja. Igual este está abierto a que si se llevan bastantes cajas se les pueda negociar el precio y bajar más. Esta de la caja trae 64 piezas. Y son cuatro diseños diferentes. De ahí nuevamente regresamos a la libreta de temporada. Esta es la Pocket. Esta igual se vende muy bien porque es muy práctica. Esta tiene un costo de 25 pesos mayoreo. 20 pesos por caja. La caja trae 200 piezas. Tenemos en cuadro chico, cuadro grande y raya. Igual 200 hojas. La misma calidad que de 200 y de... Que la profesional, perdón. Igual son 10 diseños diferentes que son todos los que están aquí. Ahí está. Después pasamos a la de 200 hojas. Esta miren. Si pueden ver se ve muy bien. Bastante gruesa. Es bastante gruesa. Las mismas hojas que la profesional. Esta tiene un costo de 35 pesos mayoreo. 30 pesos por caja. Y viene así. Igual es doble espiral. Igual 10 diseños diferentes. Igual la caja se les manda surtida. La caja viene de un solo rayado. Que por ejemplo sería... Si quiere cuadro chico. La caja viene con... 100 piezas de cuadro chico. Y vendría con... Los 10 modelos surtidos. Que son todos los que ya vimos aquí. De ahí pasamos a la... Al sketch nuevamente. Esta es... Parece papel creado. Pero no es igual hoja blanca. Nada más la portada. Así es. Este tiene un costo de 45 pesos mayoreo. 35 pesos por caja. Viene así. Igual 110 gramos. La caja trae 100 piezas. Solamente cambia la portada. Este modelo ya es anterior. Este modelo ya es anterior. Pero igual. Nos queda un poco de piezas. Este chiquito de aquí. Igual llegó en otros diseños. Este es ya un poquito más viejo. Pero igual se sigue vendiendo. Este tiene un costo de... 18 pesos mayoreo. 15 por caja. Pero este ya... Como es anterior. Lo vamos a dar en... 15 mayoreo. 13 por caja. Y son diseños de... Ositos. En la luna. Eso viene bien. Astronautas así. De ahí tenemos esta en oferta. En 10 pesos. Esta es libreta delgada. Para ser... Son... 40 hojas. Viene así. Son diferentes diseños. Solamente aquí nomás hay dos. Pero son varios. La caja viene surtida. Esta ya por caja o por pieza. En 10 pesos. Después aquí nuevamente subimos. Están... Que lo hacemos con la francesa. Esta francesa es de 100 hojas. Tiene un costo de 35 pesos mayoreo. 30 por caja. La caja trae 100 piezas. Este igual tenemos en raya. Cuadro chico y cuadro grande. Este viene así. Igual es pasta dura. Con espiral. Y en los tres rayados. Son todos estos diseños de aquí. Después... Pasamos hasta allá. Donde tenemos la libreta de 200 hojas. Francesa. Esta de aquí. Igual. Viene muy gruesa. Pasta dura. Igual. Cuadro chico. Cuadro grande. Esta tiene un costo de 55 pesos mayoreo. 50 pesos por caja. Estos modelos de... De libreta profesional. Los tres tamaños. Que es la profesional. La pocket. Y la francesa. Se están vendiendo bastante. Entonces para que... Si usan apartar. Nos manden un mensaje. Y se los apartemos. Igual. En cuadro grande. En cuadro chico. Y raya. De ahí bajamos con este modelo de acá. Este es como nosotros lo decimos 3D. Tal vez en cabrón no se aprecie. Pero... Esto se... Se ve como se mueve la... Lo tiene realzado. Así es. Bueno es 3D. Y aparte brilla. Este tiene un costo de 55 mayoreo. 50 por caja. Diferentes modelitos. Así es. Este viene surfido. La caja viene con bastantes modelos. Este modelo está... Bueno yo digo que está muy exótico. Porque... Nuevamente les digo. No se ve en cámara probablemente. Pero en persona. Se ve muy cool. Se ve la... Las... O sea los personajes se ven resaltados. Y se ve como si tuviera un fondo. Este tiene un costo de 55 pesos mayoreo. 50 por caja. Y son diferentes diseños. De ahí tenemos esta cuadradita. Este tiene un costo de 65. 65 mayoreo. 60 por caja. La caja trae 96 piezas. Igual lo mismo. Se cambia de imagen en el... En el recuadro. Sí se nota. Así es. Después de ahí pasamos a estas. Que están en 60 pesos mayoreo. Estas son un poco más caras. Porque... La pasta viene completa. La... La... Como de imán. Así es. Entonces esta tiene un costo de 60 pesos mayoreo. 50 por caja. La caja trae 96 piezas. Que son igual a este modelo. De ahí pasamos... Este ya nos quedó muy poco. Este lo estamos dando en 25 pesos. Así. Y 35 pesos con su pluma... Perdón. Con su lápiz infinito. Pero ya se terminaron. Ya son las últimas piezas. Este modelo si nos llegó bastante. Este son 12 diseños diferentes. Este tiene un costo de 15 mayoreo. 13 pesos por caja. Son 90 hojas. Y son 12 diseños. Son todos los que están aquí. Obviamente hacen falta. Pero no nos cabe aquí. Pero son 12 diseños diferentes. La caja viene surtida. Viene con 120 piezas la caja. Y vienen 10 piezas por diseño. De ahí nos pasamos... De ahí nos pasamos... De este lado con lo que es la hoja negra. Esa viene así. Esta es delgada. Esta... Es para dibujar con plumón blanco... O con dorado, pastel. Este tiene un costo de 20 pesos mayoreo. 18 por caja. Este es un poquito más grande que el A5. Este no... No tengo el tamaño aquí. Pero sí es más grande que el A5. El A5 es este. Y el perfecto es B5 este. Este tiene un costo de 20 pesos mayoreo. 18 por caja. Y esta... En 16 pesos mayoreo. 14 pesos por caja. Igual... Lo mismo... Se le puede negociar el precio para que bajen si se lleven por caja. Son diferentes diseños. Vienen de la luna. En dorado, en plata. Estas de ballenas me gustan mucho a mí. Son todas estas. Igual vienen en el tamaño A5. Viene de principito. Este modelo de principito se vende bastante. Ya viéndolo. Viene. Está hermoso. Miren. Miren. De ahí nos saltamos con este modelo. Este igual es nuevo. Este tiene un costo de 15 pesos mayoreo. 13 por caja. Este viene por paquete. Viene... El paquete de 15 piezas. Con todos los diseños sortidos. Y este... Este sí. En vertical. Este es bastante grueso. No es delgado. No son 100 hojas. Este... Son 120 hojas. Pero la hoja es gruesa. Y este se ve así. Este 15 mayoreo. 13 por caja. Ahí pasamos a este. Que este es un diario. Viene con su candadito. Este viene así. La verdad es muy bonito. Muy elegante. El color sobre todo resalta muy padre este tono. Este se ve así. Y tiene su candado con su llave. Y bueno, este es que es para sacar la libreta. Viene así. Ese viene... Se ve muy tierno. Ajá. Ese se enraya. Muy formal y elegante. Así es. Esto está muy barata. Bueno, a mí sí me hace muy barata. 55 pesos mayoreo. Así como lo ven con su estuche. Ahí está. 65 mayoreo. 55 por caja. Y bueno, viene con su candadito para ponerlo aquí. Viene en cuatro colores igual. Miren también este. Así en cafecito, en negro, gris y en verde. Ajá. De ahí pasamos a este modelo que este es de escritorio. Este tiene un costo de 25 pesos mayoreo. 20 por caja. Esta. Aquí tiene su doblez. Para que lo dejen parado en su escritorio. Y pueden hacer sus notaciones. Ese se hace así. Y aquí van uno por día. O por semana, como a ustedes les guste. Este igual viene en varios diseños. Son todos estos que están aquí. Igual si no les gustan los módulos, de todas formas el diseño no se va a ver. Son los de un calapura libre. Este tiene un costo de 25 mayoreo. 20 pesos por caja. De ahí pasamos a este. Este tiene un costo de 50 pesos mayoreo. 40 pesos por caja. Este modelo es muy famoso y se vende muy rápido. Es una hoja blanca. Igual es para dibujo. Igual para anotaciones. La caja trae 160 piezas. De ahí, este es el modelo con la hoja más gruesa que tenemos. Que son 240 gramos. Esta parece italiana. Como si fuera esa libreta italiana. Igual se ve muy elegante. El material es como tela. Al tacto se siente muy bien. De mucha calidad. Igual es pasta gruesa. Y viene así. Le digo, la hoja es de 240 gramos. Que se podrá escuchar un poco. Ay, me parece cartulina. Literalmente, creo que es más gruesa que la cartulina. Este es obviamente enfocado para dibujo. Pero igual la podemos usar como anotaciones. Este es el gramaje. Es de 240 gramos. Y trae 30 hojas. Mide 13 por 19 centímetros. Y están en esos colores. Es verde, azul. Ese es un poquito más tenue. Un poco más... A mí me gusta mucho. En este azul también. Dorado y vino. Los colores muy formales. Así es. Ahí pasamos igual a la libreta de Van Gogh. Esta también, esta libreta es muy gruesa. Esta, la hoja es de 160 gramos. Esta viene así. Igual es muy gruesa. Esta, la caja trae 64 piezas. Y esta tiene un costo de 85 pesos. Mayorio. 75 pesos por caja. Igual se los voy a abrir. Para que vean que sí es bastante gruesa. Están súper bonitos. Miren. Y viene así. Viene con su liga. Igual es... Viene esta así, viene reforzada. Es pasta gruesa. Y viene así. Igual la hoja, se puede escuchar. Es bastante gruesa. Son 160 gramos. 85 pesos. Mayorio. 75 por caja con 64. Ahí pasamos a toda la libreta de hoja negra. Esa tiene el mismo costo. Solamente que son cuatro diseños diferentes. Que son... Este es nuevo. Este no nos había llegado. Este es como constelaciones. Ahí sí vuelve en persona. Aquí cambia el... Ajá. Y se ve que se mueve todo. Ahí se ve bien bonito. Son cuatro igual. Cuatro diseños diferentes. Ajá. Y son cuatro modelos diferentes. Que es un modelo. Este es otro modelo. Y otros modelos acá. Este es nuevo igual. Este es como de arte. Es más enfocado en el arte. Pero a muchas personas les gusta porque... Para eso es. Para dibujar. Para pintar. Y viene así. En hoja negra. Esta tiene un costo de ochenta y cinco mayoreo. Setenta y cinco por caja. Igual aquí son otros diseños. Que es con relieve. Con seriografía. Precio. Bueno este azul me encanta. A ver. Miren. Qué tal. Y diferentes tonos. Así es. Ajá. ¿Qué precio me dices? Ochenta y cinco mayoreo. Setenta y cinco por caja. ¿De cien hojas será? Está bastante gruesa. Es de cien hojas de cien gramos. De ahí pasamos a este. Que también este se vende bastante. De hecho este modelo llegó hace dos meses. Y se acabó luego conforme llegó. Y ya la gente lo buscaba nuevamente. Pero ya nuevamente llegó acá. Igual que otros diseños diferentes. Les decimos que está llegando todo el contenedor. Ahora es mercancía completamente nueva ahorita. Así es. Después tenemos este modelo que es igual parecido al diario que habíamos visto anteriormente. Este tiene un costo de cincuenta. Ciento cincuenta mayoreo. Ciento cuarenta por caja. La caja trae cuarenta y ocho piezas. Igual este viene con su candado. No más que este ya es más reforzado. Este viene así. Ahorita les enseño el candado. Pero la libreta igual. Es muy gruesa. Esta es decorada por dentro. Ojo porque obviamente es un poquito más cara. Pero lo vale por lo que tiene adentro. Sus diseños. Este a mí se me hace parecido a algo así como a Harry Potter. Obviamente si fuera Harry Potter se fue súper bien. Pero son modelos parecidos. Diferentes colores. Este es igual un diario. Este viene con su cajita igual. Viene con su candado. Esta es la muestra. Pero nueva viene así. Que viene con su candado. Igual su candado es de contraseña. ¡Órale! Igual es muy bueno el candado. Y estos son en cuatro colores. En verde que ya les mostré. En este azul. En azul cielo. En azul cielo se ve muy bonito. Y en negro. Este para regalo quedaría perfecto. Porque normalmente estos están en 500 pesos en internet. Y obviamente en la calle. Un poquito más barato. Pero al mismo casi mismo precio. Aquí 150 mayoreos. 140 por caja. Con 48 piezas. Para que ustedes lo vendan también. Así es. Después pasamos con esta. Y esta es sketchbook. De hoja gruesa. La hoja es de 110 gramos. Esta a mí me gusta mucho. Porque no pareciera que cuesta 130 pesos. Y 120 por caja. Porque esto. Yo lo veía antes. Y como a 250 pesos. Y aquí a 130 mayoreos. 120 por caja. Igual son dos tamaños. Que es esta. La de 130. Y esta de acá. Que es la de 140 mayoreos. Por caja 130. Esa es bastante grande. Igual son 110 gramos. Por dentro se las enseño. Vienen así. Esta quedaría perfecta para los que dibujan. Para todos los artistas. Y para los que no son. Que quieren ser. Claro. Muy bien. Esos son cuatro colores diferentes. Es naranja, amarillo, café, negro y azul. Y en este vino. Amarillo, naranja, café y negro también. Así en esos colores. La chica en 130 mayoreo. La grande en 140 mayoreo. Y por caja disminuye 10 pesos. Ahí pasamos con el sketch de hoja negra. Que es como este. Vienen muy bonitos los diseños. Igual es hoja negra. Solamente que este ya es sketchbook. Es igual más enfocado para dibujo. Son dos tamaños. Este tiene un costo de 35 mayoreo. 30 por caja. Igual se puede negociar el precio. Este tiene un costo de 28 pesos mayoreo. 24 por caja. Estos modelos se venden bastante. Porque son de principito. Todo lo de principito. Van Gogh. Se vende bastante. Y viene así. Después. Tenemos de este lado una oferta. La lapicera. Y ahorita para que ya se la lleven por temporada. Está en 75 pesos normal de mayoreo. Pero la estamos dando en 55 pesos desde una pieza. Para que aprovechen y se los lleven para sus hijas. Porque son puros modelos para niños. 55 pesos mayoreo desde una sola pieza. ¿Vale? Y por el momento sería todo. Solamente recordarles que el planeador ya se agotó. Pero va a llegar en dos meses. Aquí está el famoso planeador. Muchos nos lo están exigiendo. Pero ya se los llevaron todos. Ya solamente nos quedan muestras. Y este viene así. Con su plumón. Sus plumones. El borrador. Y viene con unas pegatinas. Que vienen aquí atrás. Están un poco escondidas. Estas pegatinas es de cinta mágica. Los que no conocen la cinta mágica. Es la cinta redonda. Que pega en todos lados. Así que la pared está sucia. La cinta mágica lo pega. Este viene en dos vistas. Es aquí en planeador. Y atrás es en pizarrón. Este modelo se vende muy bien. Aquí en la plaza. De hecho. Todo el mundo sale con su planeador. Pero nuevamente va a llegar en dos meses. Va a tardar un poquito. Pero igual les pueden estar atentos ahí al WhatsApp. O en la página. Para ver en cuanto llegue. ¿En cuánto estuvo ahorita? Ahorita ya está en un precio de 35 pesos mayoreo. Por caja en 30 pesos. La caja trae 240 piezas. Ya súper, súper accesible. Así es. Les vamos a dejar los números y la información de todos los productos. Se los podemos mandar por WhatsApp. Tenemos el catálogo actualizado. Y ahí ya viene toda la información para que no se queden con ninguna duda. ¿Cuáles son los horarios de atención aquí en tienda? Aquí estamos. Bueno, estamos ubicados aquí en Isasaga 89, piso 6. Local I623. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a 6 y media de la tarde. Ahorita por temporada nos estamos viendo un poquito más tarde. Pero igual no se confían y lleguen a tiempo para que no salgan muy tarde de aquí. ¿Cuáles son sus formas de pago? Contamos con, en efectivo, obviamente, en tarjeta y transferencia. Solamente que para transferencia ahorita ya estamos pidiendo que sea obligatoriamente con factura. Y si no, pues ya sería en efectivo. También en tarjeta no cobramos comisión. Es una de las ventajas porque aquí todo mundo cobra comisión. Pero nosotros ya, del precio que está exhibido, es el precio que se le va a cobrar. Ya no se le va a agregar ninguna comisión. ¿Para sus envíos tienen montos mínimos? El monto mínimo es de mil pesos. Tenemos envíos a toda la república. El costo de la guía o de su paquete depende de las medidas, las dimensiones y el peso de su paquete. Igual hay zonas que a veces son un poquito más difíciles de llegar. Entonces tienen algún costo extra. Pero eso es raro que pase. Normalmente las paqueterías ya llegan a todos lados. Y los esperamos y que se apuren a llegar porque se acaban los productos. Ok, ¿cómo se llama la tienda? Artículos Ridiculares. Ajá. ¿Y nos atendió el joven? Víctor. Víctor, a quien le agradecemos por su apoyo para presentarles a ustedes lo más novedoso que les está llegando. De verdad no se lo pierdan porque como les acaba de llegar, así va a volar. Y ya en un par de semanas ya no van a encontrar muchos modelos. Así es. Igual ya en dos meses ya, en un mes perdón, que es a finales de este mes, perdón, a finales de septiembre ya empieza a llegar la agenda. La agenda. Así que pónganse a gustados porque aquí es donde siempre se las hemos trabajado y también pues ya está en camino. ¿Verdad? Así es. Me despido, chicas. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. ¡Gol! 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 ¡Gol!